Podría hacerme un no look Ya, mejora Bien, pero la barba Uy, qué línea más perfecta Me da pinta, pero no me gusta Uy, esta Está buena Me la voy a dejar Mata pasiones No, no me gusta Uy, ¿se parece a la barba de Jon Snow? No, pero no me gusta Uy, soy el poder de los girafales ¡Hola, Hitler! Esta sí, esta es mi barba Puta no No me gusta Me gusta la barba Hmm No me gusta la barba de Jon Snow No me gusta la barba de Jon Snow